Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a La Fuerza Veloz. Hoy os traigo esta figura que acabo de recibir, exclusiva de Walmart. Se trata de la figura de Doctor Doom de la serie Galerie Diorama del fabricante Diamond Select Toys. Tengo un montón de ganas de abrirla, así que si me queréis acompañar, os invito aquí y os pongáis cómodos y os quedéis por aquí, porque comenzamos después de la intro. Y lo primero que vamos a hacer es echarle un vistazo a lo que es el exterior de la caja, una caja muy sencillita pero muy sobria, con este esquema de colores rojo y negro, logotipo de Marvel, el de Galerie Diorama por aquí a la derecha, aquí las letras de Doctor Doom, y luego tenemos aquí el sello de que es una figura exclusiva de Walmart. Ahí lo tenéis, por supuesto, ventanitas en la parte frontal, en la parte superior, y en los laterales, y ahí en el fondo viene lo que parece ser un logotipo del Doctor Doom, con lo que es la máscara, han hecho por unas formitas más o menos así, se intuye un poco la nariz en el centro, no lo vais a ver desde aquí, pero bueno, queda todo bastante bien. En el lateral tenemos la misma composición, con estos rojos y negros, luego de Marvel, Galerie Diorama y las letras de Doctor Doom, la parte trasera donde tenemos la fotografía de la figura que viene en el interior, súper chula aquí en gigante, la introducción al personaje, logo de Galerie Diorama, el de Diamond Select Toys y las letras de Doctor Doom, tenemos aquí el otro lateral, y aquí ya pasamos a la vista frontal. Y ahora sí, vamos a sacar esta figura de la caja que ya tengo unas ganas que me muero. Como siempre aquí tenéis el certificado de originalidad, con figuras que ya son antiguas. A ver cuándo sacan uno nuevo, pero bueno, como siempre os digo, viene genial para ver que la figura es original. Bueno, pues ya tengo la figura preparada, nos vamos ahora con la review en superficie, no sin antes recordaros a los que seáis nuevos por el canal, que más tarde pasaré a hacer una review en profundidad, donde con total detenimiento os acercaré esta figura a la cámara para que la veáis con todo lujo de detalles y no os perdáis nada. Ahora sí, vamos con mis primeras impresiones sobre esta figura, donde tenemos al Doctor Doom con dos bolas de fuego y la pierna derecha apoyada en lo que parece ser el cráneo de un dinosaurio. Como veis, pues cumple con todos los requerimientos, pero tendría que ser la imagen clásica comiquera del Doctor Doom, lo tenemos con su capa característica de color verde, con este brochecito también clásico que sujeta la capa, la armadura con un efecto metálico bastante bien logrado, luego tenemos la túnica que va por encima de la armadura, el cinturón, la cartuchera y tenemos también dos bolas de fuego que nos recuerdan que el Doctor Doom puede hacer hechizos. Después la base también está bastante bien, porque tenemos lo que son un montón de huesos de dinosaurios de distintos colores, un poco para representar lo que viene siendo el paso del tiempo, y por lo demás, pues viene a ser la base que sería un montículo de tierra. Como os comentaba, la figura es exclusiva de Walmart, cosa que no me gusta nada, porque ya sabéis que luego no se pueden conseguir, dependiendo del país donde estés, pero bueno, aquí estamos de suerte, porque gracias a una tienda, pues he podido conseguirla aquí en España. No, de entrada, quiero avisaros que no os voy a recomendar, ni os voy a dejar de recomendar esta tienda, porque es la primera vez que compro, y bueno, pues a mí me ha salido bien, pero no tengo ni idea de cómo hacen luego con devoluciones, si hay algún problema o lo que sea. Lo dejo a vuestra responsabilidad si queréis comprarla allí o no. De momento yo no he encontrado otro sitio para poder comprarla que no sea Walmart. Se trata de la tienda Zavi, una tienda que, bueno, pues por lo que he leído, ni tiene buena fama ni mala fama. Hay gente que le gusta mucho y gente que no le gusta nada. A mí en esta ocasión me ha salido bien, por lo menos, pues como podéis ver, mi unidad está perfecta, pero bueno, siendo objetivos, ya sabéis que he tenido problemas anteriormente con otro tipo de figuras, y hay que hacer devoluciones con ellas, porque vienen con taras o con defectos demasiado grandes. Pero bueno, como os decía, esta unidad ha venido bastante bien, mi experiencia con Zavi ha sido buena, porque ya sabéis que Walmart es una tienda de Estados Unidos, no hay en España, y aquí ahora mismo en la Unión Europea hay que pagar IVA para todos los productos que vienen de fuera de la Unión Europea. Y en este caso, pues solo me han hecho pagar lo que es la figura, creo que unos 47, 48 euros, y el envío. ¿Vale? El envío barato me ha ido bastante bien, porque venía incluso con localizador, unos 3 euros, así que más o menos la figura me ha salido por ahí. No recuerdo muy bien el precio, porque hace ya bastante que la pedí, pero más o menos por ahí unos 50, 47 euros, un precio que está bastante bien para tratarse de una figura que es exclusiva de una tienda de Estados Unidos. Como os decía, es una cosa que a mí no me gusta nada, porque por ejemplo hay 3 figuras de la serie Galerie Diorama que no he podido conseguir debido a esto, que son las figuras de Star Wars, que son chulísimas, y que no las he podido conseguir, porque las venden solo en Disney Store. Y da la casualidad de que en las tiendas de Disney Store España, pues no las tienen. Han tenido la del Mandaloriano, pero esa, pues al parecer, voló, y ahora la ves por ahí por eBay, pues ya sabéis, ¿no? Precios de especulador, la figura vale unos 45 euros, y se ve por ahí a ciento y pico euros, una locura. Y tenemos esas 3, la de Darth Vader, la del Mandaloriano, y la nueva que han sacado de Boba Fett, que no se pueden conseguir. Sí que están, curiosamente, en Disney Store de Estados Unidos, pero en ninguna de las tiendas de Disney Store de Europa se pueden conseguir. Como os digo, esto no me gusta nada, prefiero que hagan un envío a todas las tiendas generalistas, y poder conseguir las figuras que te apetezcan, porque son bastante buenas, y oye, pues es una pena no poder conseguirlas. Otra figura que era exclusiva, que sacaron anterior a esta, también era la de Deadpool 2, no sé si era de Deadpool 1 o de Deadpool 2, sí sé que era una figura de Deadpool basada en las películas de Ryan Reynolds, y bueno, pues también es exclusiva de Walmart, y en ese caso, pues no se pudo conseguir. Así que, bueno, si queréis conseguir esta figura del Doctor Doom, que está genial, pues ahí tenéis la tienda de Zavi, para intentar conseguirla. Espero que vaya bien, ¿eh? Pues no os recomiendo, ni os dejo de recomendar, a mí me ha funcionado, hacer lo que veáis. Y ahora sí, pues pasamos a la review en profundidad, para enseñaros esta figura con todo lujo de detalles. Pues os voy a acercar la figura, para que la veáis bien. Aquí tenéis lo que es la máscara, con todos los detalles, como veis, genial, toda la zona de la nariz, todos los detalles que vienen ahí en la boca, luego los ojos, que los tiene un poco rojos por el interior, como sigue así, una mirada penetrante, que vamos, te mira y te embaraza, ¿eh? Ahí la tenéis. Qué locura la parte de la cabeza, luego tiene pues toda la capucha, ¿vale? Como veis, todos los plieguecitos que tienen, todas las zonas de la capucha y de la capa, pues son geniales. Ahí tenéis pues también los colores sombreados, que se pueden apreciar. Aquí tenéis lo que es toda la capa, que hay que decir que es un poco blandita, ¿vale? Y aquí he observado que tiene pues como este detalle, ¿no? Que es como si estuviera por aquí cosida con un trocito más, ¿vale? Es un efecto así bastante chulo, como si tuviera una especie de remiendo. No sé si se aprecia, que es esta línea de aquí. También muy chula. Y esto, pues eso, hay que tener un poco de cuidado, porque, oye, un poquito endeble, pero dentro de la capa no se va a romper, si tenéis cuidado. Pero, oye, pues a veces se sale un poco de la posición. Continuamos aquí por la parte del pecho, donde tiene este broche que une la capa de color bronce. Está bastante bien sacado lo que es el color, los tonos metálicos. No son una locura, porque ya sabéis que la figura es low cost, pero, oye, consigue lo que quiere, que es el tono metálico. Ahí tenéis la parte de la armadura, brazo derecho, parte del codo, para que veáis bien. El otro brazo. Tiene buenos detalles. Luego, como no, pues con plástico translúcido le han puesto las dos manos envueltas en fuego. Aquí tengo que decir que se aprecia un poco una rajita, creo que la podéis ver, pero bueno, tampoco es que sea un defecto enorme. Así que, como se puede ver, pues son dos piezas que han unido y ahí pues el pegamento no habrá soldado muy bien, pero es que eso, pues ni se aprecia, ¿vale? Que lo es así y es genial. Y lo bonito es que nos deja apreciar un poco lo que es la mano por dentro. Se intuye un poco la forma. Tal vez no se vea aquí en la cámara, pero en vivo, pues sí que se puede apreciar un poquito lo que es la forma de la mano. La mano izquierda con esta otra bola de fuego. Aquí, pues esto está bastante mejor soldado, ¿vale? Como veis. Tiene alguna rebabilla de pegamento. Bueno, no, mira, se quita así con... Según le estoy pasando el dedo, pues un poco el polvillo, ¿no? Que llevan. Pero bueno, todo bastante bien. Toda la túnica, con la parte del cinturón. Ahí tenéis pues todos los plieguecitos. Muy bien pintada, color marrón, con la hebilla de color dorado, la cartuchera esta que lleva aquí. Tenéis pues todo el detalle. Luego la zona de las piernas, también muy bien sacada, con estos tonos metálicos. Como veis, pues una chulada. Incluso con los focos se puede ver un poco la reflexión, ¿vale? Si veis, pues un poco por delante, pues ahí veis mi dedo, lo veis reflejado. Veis que chulada. Estos detalles me gustan. Las figuras de PVC, es de plástico. Así que bueno, como veis, pues se pueden conseguir buenos resultados. Vamos con la base. Qué bueno, de pintura tampoco es una locura, ¿no? Ahí tenéis pues distintas zonas que parecen columnas de lo que son dinosaurios. Aquí en gris. Luego tenemos por aquí algún otro cráneo. La terrilla esta, pues sí que no está muy, pero que muy bien lograda. Pero bueno, sin más, lo que son los cráneos de dinosaurios si están bien, podéis ver pues todos los huesos con lo que es arena y tierra por encima, con ese sombreado marrón. Queda genial. Muy lograda. Y luego, pues bueno, la base es hueca. Tiene ahí pues los sellitos de que es original. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Marvel DST, Made in China y el código. Y como os he dicho, es una figura muy, pero que muy recomendable. Está genial. Si tenéis un Walmart a mano, pues daros un paseo a ver si la encontráis y si no, bueno, pues si os apetece, ahí tenéis la opción de Zavi. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta figura exclusiva de Walmart del Doctor Doom. Una pasada de figura. Como hoy, pues es totalmente recomendable. Es de las que más me han gustado de lo que llevamos de año. Si os ha gustado este tipo de contenido, por favor, dejadme un buen like. Os dejo por aquí abajo mis redes sociales por si me queréis seguir. Por favor, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que me lleguen todas las notificaciones cuando subo un vídeo nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!